Y esta es la cumbia, la cumbia del pidor Y esta es la cumbia, la cumbia del pidor Y esta es la cumbia, la cumbia del pidor R.A.L.T. Lo en la María, lo en la Mariela En la mesa pasa la cerveza Del pastel yo tengo la cereza Que la fiesta apenas empieza Como baila, me gusta como baila En la fábrica como se lo goza Como baila, me gusta como baila En la fábrica como se lo goza R.A.L.T. Pienso en la cumbia, la cumbia del pidor 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 ¿Qué pasa en esa nina que me gusta como baila? No ve la cadera en el callito que lo aprenda No se pierda tiempo y el marido no la atienda Pasan de la siete loco aquel que no se sienta Alejandra que lo bate, lo bate Mira Mara que lo bate, lo bate En almacén como lo bate, lo bate Y en producción como lo bate, lo bate Como dice No le aso Y baila la música Con pelo, con pelo, con pelo Consuelo, 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 valina Consuelo, consuelo, valina Red Juan Music